Tú sabes que el que ocupa mi lugar No tiene la mitad de lo que tengo yo Tú sabes que no puedes despertar Sin el fuego del hogar que yo te pude entregar Sabor para el carabón Tú sabes bien que soy parte de ti Pertenezco a tu pasado, a tu presente, a tu futuro Tú sabes que yo estoy en tu piel Que ya no existe amor sin mí Que todo me lo viste a mí Tú sabes que el que ocupa mi lugar No tiene la mitad de lo que tengo yo Tú sabes que no puedes despertar Sin el fuego del hogar que yo te pude entregar Tú sabes que el amor no lo he inventado yo Si vienes a mis brazos es porque te hago falta Tú sabes que naciste para amarme a mí Que tu piel se quedó en mi piel Tú sabes que en mis brazos el amor jamás Dar a la espalda al beso que tu amor me dio Tú sabes que este fuego nunca morirá Que tu piel se quedó en mi piel Tú sabes que el amor no lo he inventado yo Si vienes a mis brazos es porque te hago falta Y te hago falta Tú sabes que tu piel se quedó en mi piel Tú sabes que en mis brazos el amor jamás Dar a la espalda al beso que tu amor me dio Tú sabes que este fuego nunca morirá Que tu piel se quedó en mi piel Por una eternidad Caramba